Música Hace 7 años, Carlos Paz celebraba su centenario. ¿Te acordás de los festejos? Más de 60.000 personas participaron de un mega evento aquel 16 de julio de 2013, en donde el clima acompañó con un curioso veranito de 30 grados durante la tarde. Música Cuando el reloj marcó las cero horas, la ciudad se iluminó con una batería infinita y ensordecedora de fuegos artificiales, para dar inicio a 24 horas de una celebración digna de la ciudad de todos, como la bautizó el por entonces intendente Esteban Avilés ante los medios nacionales. Música Al amanecer, 200 artistas vestidos con atuendos de la época, recorrieron en carruajes y autos antiguos las calles de la ciudad, interactuando con los vecinos y entregándoles el diario del centenario. A orillas del San Roque, miles de familias disfrutaron hasta las 5 de la tarde de una quermés repleta de juegos para todas las edades. Música 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 Mientras se realizaba la procesión en el playón municipal, el ejército del norte recreó la batalla de San Roque, ocurrida en 1829, y en la que el general José María Paz, abuelo de Carlos Nicandro, venció al por entonces gobernador Juan Bautista Bustos. Música Música Uno de los momentos más emotivos llegó con la caída del sol. Utilizando la técnica del mapping, luces multicolores se proyectaron sobre el palacio municipal para recrear la historia de Carlos Paz, acaparando la mirada de todos los vecinos. Música Música El plato fuerte de la noche corrió por cuenta de los artistas del suceso teatral extravaganza y el cuerpo de danza aérea Elif, con movimientos acrobáticos y una inmensa grúa que paseó cuerpos contorsionados por el cielo. Música Ambos elencos ofrecieron un espectáculo memorable que despertó la gran ovación de unas 30.000 personas que coparon los jardines de la municipalidad. Música Y si de teatro hablamos, en los festejos no podían faltar las principales figuras del rubro. Así fue como unos 300 artistas desfilaron sobre las tablas para comenzar a emprender la recta final del día. Música El cierre fue a pura percusión con 100 tambores en el escenario, con algunos alumnos de distintas escuelas de la ciudad que se animaron a mostrar su talento. Música Con la música de Patricia Sosa de fondo, la noche se volvió día y los clásicos colores de la ciudad le dieron comienzo al almanaque número 100 de la villa. Música 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 Música